Tres grandes prospectos se harán dueños del ring donde nacen los campeones. DirecTV Boxing Nights. Vamos al primer asalto. Como estelar, Danielito Zorrilla busca mantener su etiqueta de invicto. ¡Se quedó! En la coestelar y determinado a subir de nivel. ¡Ahí está! Brian Chevalier. Esa derecha tumba un árbol. Y también el contundente noqueador Edwin. Jim Valentín. ¡Victoria! DirecTV Boxing Nights. Sábado 17 on DirecTV.